... Bueno y continuamos en TVU, antes las noticias, ahora por supuesto mensaje directo, bienvenidos y bienvenidas a esta edición ya de viernes 3 de diciembre. Como es habitual, dos invitados, un hombre, una mujer, un hombre con experiencia podríamos decir ahí, una líder juvenil hoy, para hablar de diversos temas por supuesto. Catalina Tacone, miembro de Fundación Motum y por supuesto acá don Marco Obregón que es presidente de la Junta de Vecinos de Plaza Acevedo. Harto tenemos que decir por supuesto con estos líderes de nuestra ciudad, así que bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola. Gracias, gracias a usted en realidad por su invitación. Muchas gracias. ¿Les costó llegar o no? En lo particular no. No, a la cata le tocó un poquito más, hizo una especie de tour para poder llegar al canal, pero conoció casi toda la universidad en este rato. Pero le sirvió por supuesto para conocerla mejor. Partamos por lo contingente, a ver, ustedes lideran a juventud, lideran a vecinos, lideran a la comunidad, si nos pueden comentar un poquitito, ¿qué es ser un dirigente hoy? ¿Qué misión tiene? ¿Cuál es la importancia de construir la ciudad entre todos? Por supuesto. Por supuesto. Sí, la dada. ¿Cuál es el dirigente social o dirigente juvenil o líder juvenil en el sentido de influir a las juventudes? A que participen, a que tomen acción, a que se junten. Yo creo que en eso le veo mucha importancia y en realidad mucho respeto también, porque tengo muchos amigos, muchos conocidos que son dirigentes, no solamente jóvenes, también conozco muchos dirigentes vecinales acá en la comuna de Concepción. Entonces, valoro realmente su trabajo y me encantaría también escuchar eso de nuestro invitado de acá, mi co-invitado. Don Marco, ¿hay participación de la gente hoy, de la ciudadanía, para poder ser, por supuesto, un miembro importante de las decisiones que se toman o no? La verdad, las cosas que yo llevo como dirigente ya van a ser cuatro años. Y es una experiencia nueva, muy importante, ser catalizador de las necesidades de la gente y servirles a ello es de mucho valor. Lo que sí echo de menos en nuestra comunidad, tal como decía ella, es la participación juvenil. En mi sector son medios reacios a participar, lamentablemente, no así la gente de mayor edad. ¿Cómo ven la participación de las personas hoy en un contexto donde tenemos, por ejemplo, elecciones presidenciales, donde la abstención, lamentablemente, ha sido protagonista, no en las últimas, pero sí en procesos anteriores? ¿Cómo visualizan esa participación de parte, por lo menos, de los jóvenes, de sus vecinos? ¿Tienen una opinión formada? ¿Van a votar o no? A mi parecer, yo creo que hay un aumento significativo de parte de las juventudes. O sea, yo la veo incluso algo tan simple como las conversaciones entre amigos, entre amigas. Incluso, de repente, dentro de la misma familia, los jóvenes ahora tienen más voz, o se sienten con más voz para poder opinar o participar de conversaciones que a veces, hace unos años atrás, yo diría que eran como un espacio reservado solamente para los adultos o para las y los adultos. Entonces, ahora siento que los jóvenes se sienten con un poquito más de poder, de poder hacerse escuchar o hacerse conversar, hacerse argumentar, discutir con sus papás, con su familia, sus primos, entre los amigos. Entonces, yo creo que ha habido un aumento y un interés también que ha ido un aumento de parte de las jóvenes. No sé cómo lo verá Marco. La verdad que, con respecto a esa situación, yo estuve en un programa aquí mismo en TVU el día de las elecciones. Y señalé acá... Lo hizo muy bien, por eso lo trajimos, por supuesto. Voy a tener que retractarme, ¿por qué? Porque yo señalé que estaba súper contento por la afluencia de público que se estaba viendo y el movimiento en Concepción, largas filas en los locales de elección. Y posteriormente, cuando ya vino el balance general, me di cuenta que no votó más gente de la que se pensaba que iba a votar. Pero sí parece que se restaron los adultos y afloraron la juventud. Y eso es un buen indicador. ¿Y cómo visualizan lo que va a pasar en segunda vuelta? ¿Va a participar la juventud, la gente adulta? ¿O quizás nos vamos a quedar en la casa? ¿Qué percepción tienen? ¿Un poquito negativa? ¿O somos más bien positivos? Oye, la veo de forma súper positiva. Y no poniéndome en algún partido, recuerdo que soy apartidista aquí en este espacio de representación de Motum. Pero de parte de las juventudes, yo creo que queremos participar sí o sí. Y no nos vamos a sacar esa opción de poder ir a agenciar nuestro derecho ciudadano a lo que vendría siendo esta importante elección que se viene pronto. En esas elecciones, los adultos generalmente, y sobre todo los adultos mayores, son los primeros que están en la fila votando. ¿Qué ocurre con eso? ¿Tienen esa conciencia de que por mucho tiempo quizás no tuvimos ese derecho? Porque recordemos que en nuestro país, lamentablemente, hubo una dictadura que nos prohibía votar. Y hoy está la libertad de hacerlo, incluso voluntariamente. ¿Usted cree que los adultos hoy van a sacar la cara, van a la urna y van a participar de este proceso? Bueno, yo recuerdo de mi abuelito, antes de la dictadura, él asistía a todos los eventos eleccionarios. Y de punta en blanco, era un día de fiesta el día de las elecciones. Era un evento. Evento, exactamente. Debido a lo mismo, eso fue un ejemplo para mí, y yo no he fallado a ninguna elección, desde que tengo derecho, digamos, derecho a voto. Lamentablemente, el interés ahora por las elecciones está bajando. Entonces, yo no sé si habría que ponerlo obligatorio nuevamente, o seguir voluntario, pero para mí es muy significativo y preocupante que no más del 50% acuda a las urnas para elegir a sus autoridades. Debería ser más el interés. Y por supuesto que estoy viendo más interés de los jóvenes, porque ellos irrumpieron, ¿verdad?, con los deseos de decir algo, y no callarse y no salir a protestarnos, sino que también salir a decir en las urnas, como corresponde en una democracia, para enfrentar los problemas y solucionar nuestros problemas. Quiero conocer su visión del 18 de octubre. ¿Para ustedes es un acto de rebeldía? ¿Es un acto de valentía? ¿Es un acto de democracia? ¿Qué es para ustedes, excluyendo todo, por supuesto, lo que es la violencia posterior a las manifestaciones, sino que el estallido social en sí, el levantamiento popular, ¿cómo lo visualizan? Igual lo veo como un poquito de todo. Ahí, si bien se puede excluir el tema de la violencia, yo creo que es imposible excluirla, yo creo que es parte de ese todo, y más que justificar eso o no, o justificar o no otra cosa, yo creo que hay como una mezcla, había una mezcla de emociones, de sentimientos, también vi mucho cansancio, y de parte de todos, yo creo, como un cansancio que llegó a las calles, y un cansancio también que se quedó en la casa. O sea, respecto también incluso a ver la misma violencia, también siento que fue como un cansancio, una explosión de ya basta, como no más, y en muchos sentidos, yo creo, porque realmente el 18 de octubre se pueden sacar una infinidad de mensajes, tanto para ese día, como para posterior de ese día, y bueno, ahí obviamente recalcar que también los jóvenes fueron parte, gran parte de eso, fueron un gatillante súper importante, y para bien o para mal, empezaron un proceso de transformación en nuestro país súper importante, así que yo creo que salió un poquito de ese descanso, de ese descontento, y también dio como cierta esperanza para algunos, y cierta mucha incertidumbre, y miedo para otros, yo creo, así que hay una mezcla, a mí parecer lo veo así, como una mezcla de muchas cosas. En mi caso particular, yo veo el estallido social como el resultado de muchos elementos que fueron ocurriendo desde que se instauró la democracia, así rápidamente. Como promesas incumplidas, una cosa así. Exactamente, además, además, un hecho, cuando se instalan los gobiernos de la democracia, me da la impresión, y creo que fue así, ¿no?, que encontraron muchas cosas que estaban bien hechas, por ejemplo, la educación, el sistema económico, el sistema social, la AFP, todo era bien, entonces sigamos, ¿para qué vamos a hacer cambio? La educación pasó a las municipalidades, no, está re bien así, el Estado se sacó un problema de la educación porque se la traspasaron a las municipalidades, sigamos así, sigamos así, pero estaban equivocados, ¿verdad?, porque empezaron a darse muestras lentamente, el pingüinazo, el movimiento de los pingüinos, ¿verdad?, después aparecieron las protestas por la AFP, no más AFP, apareció y fue potente, habitación, etcétera, etcétera, y finalmente la necesidad de una nueva constitución, ¿verdad?, y en eso nos pilla la pandemia, entre paréntesis, para variar. ¿Y ahí, crucial la participación de las personas, o no?, porque, a ver, ¿quiénes son los que finalmente gatillan y que haya una nueva constitución?, las personas, primero por el estallido social y luego a través del plebiscito, y ahí los jóvenes fueron protagonistas, exacto, ¿por qué?, teníamos un contexto, a mi parecer, a mi parecer, los jóvenes fueron protagonistas porque es lo que vi en las filas, principalmente, también existía un contexto de pandemia, donde los adultos también estaban siendo resguardados y que, entre comillas, los jóvenes fueron los que brillaron ahí, por una nueva constitución, entonces, ¿se ve reflejado eso mismo en las elecciones pasadas, o no?, la participación de los jóvenes? Yo pienso que sí, o sea, previo a lo que vendría siendo el 18 de octubre, ¿dice? ¿O no?, la primera vuelta, por ejemplo. Ah, no, sí, yo creo que sí, o sea, definitivamente, y ahora con la que se viene también en mayor, yo creo, cantidad se va a ver, a mi parecer, yo creo, eso es lo que siento, lo presiento, en realidad. A ver, independiente de la corriente política que les pueda gustar o no, ¿qué opinan de lo favorable, mira, no le voy a preguntar por lo negativo de cada candidato, le voy a preguntar por lo positivo que ven en cada uno de ellos? Así, muy brevemente, lo positivo, ¿es difícil encontrar lo positivo? Sí, es más difícil muchas veces porque nos enfocamos en lo malo, entonces, por eso le hago la pregunta, un poco complicado, ¿no? Yo puedo partir hablando de ambos, yo creo que ambos están atendiendo a un llamado de las personas, a un llamado como urgente, un llamado desesperado de las personas, yo creo que ambos candidatos están enfocando sus programas en eso, en distintos grupos, obviamente, pero ambos lo están haciendo, así que yo creo que es positivo en ese sentido, lo único nomás es que eso también puede llegar a lo negativo en el sentido de lo que es el populismo y de quedar en solamente lo que pide la gente y no tanto en cómo va a ser eso sostenible, cómo va a ser lo que yo propongo, mi propuesta, sostenible en el tiempo y no solamente durante mi mandato, sino que durante los próximos 30 años, yo creo que eso es el gran desafío. ¿Lo positivo de ambos candidatos? A ver, lo primero es decir que... O no ve nada positivo. Partado a la siguiente. Claro. Premisa. Primero, acuérdense, las encuestas que decían Jadwe o Joaquín Lavín, ¿se recuerdan? Sí, Jadwe o Joaquín Lavín fueron los perdedores, finalmente. Y nos llevamos la gran sorpresa, ¿verdad? Que no fue ni Jadwe ni Lavín. Fue el joven Boric inexperiencia versus Kass experiencia. ¿Qué Kass que apareció? Porque fue así Chile el que ganó las primarias. Claro. Pensando en que Kass tenía un programa que era para presentarlo nomás porque parece que él no pensaba y no estaba en su mente de que iba a llegar al balotaje. ¿Verdad? Y de ahí los problemas que él tiene con su programa y la salida de ambos candidatos porque ambos pasó lo mismo. El señor Boris respaldado por el Partido Comunista principalmente, ¿verdad? Y el señor Kass por la derecha tradicional y un poquito más allá quizás. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue la tabla de salvación de los días? de cada uno dice que el programa no está escrito en piedra, que todo puede ser modificado. Y creo que en eso están ver que tienen unú. Y eso es positivo. Eso es positivo. generar esos cambios ambos están abiertos a esas conversaciones así que sí, definitivamente también nos quedamos con lo positivo entonces, nosotros vamos a ir a la pausa y ya regresamos para hablar un poquito más de temas locales, lo que pasa acá usted de la Comuna de Concepción tú eres también de la Comuna de Concepción y por supuesto de lo que pasa en la región pero también de específicos temas que pasan en sus sectores, así que vamos a la pausa y ya regresamos la violencia de género primero te saca de tu vida y luego te la quita si notas que alguien deja de estar en los lugares y con las personas que quiere puede estar necesitando ayuda si necesitas orientación o ayuda llama al 1455 o a nuestro WhatsApp Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Gobierno de Chile hemos vivido una sequía de más de 10 años ya lo que ha provocado que muchas familias han tenido que salir desde el campo a la ciudad en especial en las regiones del norte porque ya no tienen agua quise venir a estudiar al campo chillán porque me da un enfoque más cercano al agricultor o a la gestión de recursos hídricos que era lo que yo me quería dedicar sentía que Ingeniería Civil Agrícola tenía un mayor impacto en las personas por la gestión de recursos hídricos y de hecho ahora estoy trabajando en poder generar soluciones a largo plazo para que tanto agricultores o como familias tengan la disponibilidad de agua que ellos necesitan poder repartir de mejor manera el agua creo que eso es súper importante para las próximas generaciones soy Carla Rodríguez tengo 24 años y estudio Ingeniería Civil Agrícola en la Universidad de Concepción Campuchilla Durante la pandemia Juan ha tratado de salir lo menos posible de su casa y el día que salió a una cabaña en la naturaleza no la ventiló antes de entrar y ahora podría contagiarse de hambre no, para amigo no no pues acuérdese de ventilar pues mijito te cuidas del COVID-19 cuídate también de las enfermedades de verano ventila durante 30 minutos los lugares cerrados por mucho tiempo desinfecta superficies y mantén exteriores de casas y bodegas libres de malezas y objetos sigamos cuidándonos Ministerio de Salud Gobierno de Chile Estaban entretenidos conversando en la pausa no alcanzaron a ver eso pero imagínenselo estaban compartiendo opiniones ahí súper pero claro vamos a la parte que ahora sí todos pueden ver y conversemos sobre a ver el diseño de la ciudad a ver hace poquitito se implementó una idea de 30 kilómetros por hora en ciertas avenidas o calles de Concepción donde van a convivir ciclistas automovilistas bueno siempre los ciclistas y los automovilistas deben compartir por la calle pero con un máximo de 30 kilómetros por hora viendo por ejemplo un video que teníamos hace un tiempo donde un motociclista le rompió el parabrisas a una conductora y el estrés que existe hoy con los tacos bien lo saben bien ustedes que viven en Concepción ¿cómo creen que iba a funcionar aquello? se necesitaba quizá una consulta a la gente para ver qué calle eran las más pertinentes para aquello ¿qué creen ustedes? yo creo que así como están las cosas debido al estrés principalmente ¿estamos estresados o no? claro que sí por supuesto que sí y principalmente los conductores yo soy conductor también y tengo que callarme muchas veces frente a la agresividad de otros conductores de todo tipo hablo de motoristas taxibuses micros privadas autos privados etcétera por lo tanto esa medida yo considero que es buena no hay ni que consultarla en este caso hay que imponerla lamentablemente no queda otra para poder tener un respeto por los peatones y por nuestros pares digamos automovilistas ¿cata tú andas en bicicleta? en una ciudad que no tiene calles andas en bicicleta eres conductora peatón peatón en realidad yo considero más peatón ¿y bicicleta? sí bicicleta no uso mucho pero yo creo que esta iniciativa igual yo creo que tuvo un proceso previo de consultar o de analizar la situación y elegir las calles no creo que fue así como llegar y elegir esa calle porque sí yo creo que hubo un tema ahí una investigación previa y yo creo que me parece me parece bien porque aquí hay que convivir todos y participar todos también yo estoy debo estar yo creo que no sé si poner las manos al fuego pero estoy casi segura de que tuvo que haber un proceso previo de consulta o de investigación al menos o sea no fue al azar para nada claro entonces pero es una buena iniciativa ¿verdad? yo creo que sí es una buena iniciativa la miran con buenos ojos yo por lo menos la veo positiva totalmente porque a pesar de que la gente no hemos reflejado en la nota que hemos realizado la gente no sabe mucho de cómo se convive con este tipo de vías pero tampoco se tiene que ir aprendiendo e implementando en la ciudad entonces en ese sentido tú como peatón ¿qué es lo más malo que ves en los conductores hoy? porque usted lo ve como conductor pero tú principalmente como peatón ¿qué es lo que falta hoy? ¿falta más tolerancia? yo creo que sí o sea de lo mismo que estaba hablando Marco de respecto al estrés yo creo que todas estamos estresados todas y todos estamos estresados últimamente es particular lo del mes de noviembre y a estos días de diciembre que yo encuentro que es una extensión del mes de noviembre todavía no llega diciembre navidad vacaciones y todo eso como el mes bonito pero yo creo que todos tenemos que tener no solamente tolerancia sino que un poco de respeto por quienes están transitando todos queremos llegar a algún lugar por algo no estamos caminando no es que estemos caminando porque sí y aún así debiésemos también respetarnos y yo creo que estas medidas van a ir como de a poquito introduciendo quizás una cierta forma de actuar ante ciertas cosas y a distintos medios de tránsito tanto que sea de peatones de ciclistas de automóviles de motos todas estas cosas van a ir a hacernos como aprender y educarnos sobre cómo actuar en ciertas partes ciertas zonas y con ciertas personas también falta educación ¿ustedes tuvieron una educación vial cuando estudiaron? para nada no estamos hablando de sin desmerecer por supuesto la diferencia de edad que existe entre ustedes pero claramente los dos me contestan exactamente lo mismo entonces no se ha avanzado mucho en eso debería ser así como usted lo mencionaba imponerse hoy al ministerio y decirle hagamos esto hay que hacerlo es necesario porque si no vamos a seguir viendo los típicos videos que le rompen el parabris con una cadena a una conductora porque tuvieron un imprevisto y uno encontró en la calle yo pienso que en las calles principales de nuestra ciudad como cualquier otra el peatón debiera ser el rey de la calle respetado por todos pero no es así en muchas partes los pasos de cebras parecen un dibujo no más parecen un graffiti como los que vemos en la muralla porque nadie los respeta son muy raros de repente yo voy a cruzar y el conductor me dice adelante yo realmente me dan deseo de ir golpearle darle la mano y felicitarlo y tomarle una foto no me voy a dar una selfie porque es algo pero extraordinario si a veces uno que nos ha encontrado conmigo yo trato de respetar lo máximo posible está bien por supuesto sí es que es la idea o sea en Concepción no se respeta tanto pero hay otras ciudades donde tengo la experiencia que en Portomón en general como que todo en Portobara también todos respetan el paso de cero pero acá como súper difícil tú como peatón puedes decir que los peatones son responsables o no hoy que depende de todos nosotros igual hay un mea culpa yo como peatón o peatona no sé cómo se dirá pero de repente el celular es un distractor en todos los medios todos los medios de tránsito posible o sea de repente incluso se han hecho esa iniciativa me acuerdo de cerca de la católica se se va a poner el piso claro entonces todas esas cosas van saliendo igual de cómo uno está viviendo toda la vida y todo el día a diario de estar todo el rato en el celular y claro a mí me ha pasado de repente de que estoy en otra y voy a cruzar la calle o sea ustedes mismos me vieron que yo andaba toda perdida Carlos D. que intentando encontrar TVU y me pasa igual muchas veces eso de repente en la calle y uno se despista y oh viene un auto como ya y me tiro para atrás entonces igual yo creo que de parte de todos hay una responsabilidad súper importante con nuestra vida es un tema bastante importante yo creo y hablando de educación o sea no solamente la vial o sea la educación cívica de lo que estábamos hablando antes y sigue mucho en esa participación la educación financiera hay muchas educaciones que se están perdiendo y que casi voluntariamente uno tiene que estudiarlas tiene que conocerlas o con la misma experiencia tienes que tardar años en saber más que nada las cosas cómo funcionan entonces yo creo que ahí hay que ver cómo cómo poder integrarlas desde antes yo creo estar preparados desde antes bueno en mi caso yo soy profesor de historia entre paréntesis y de los antiguos que teníamos la asignatura obligada no como electivo que apareció de educación cívica de educación cívica y por Dios que era una asignatura importante donde el alumno estudiaba toda la dinámica política de lo que ocurría en nuestro país cómo se realizaban las elecciones el conteo de votos etcétera etcétera y muchos otros comportamientos cívicos cuántos diputados tenían que haber en la sala cuántos senadores yo alcancé mira alcancé a tener educación cívica algo me acuerdo o sea sí parece que tuve una anécdota cortita cuando fuimos a votar el domingo mi señora hizo un comentario en la fila de votante esperando su turno que no sabía por qué votar todavía en los goles parece algo así entonces y la señora que estaba adelantito llegó y le dijo vote por cualquiera mi hijita si da lo mismo imagínese la respuesta da lo mismo casi al azar por el nombre claro de ti marín de doping web una cosa así les cambia un poquito no les cambia tanto el tema sino que hay algo que impacta en su junta de vecinos y quizá también a ti te impacta o a todos nos genera algún algo por supuesto en lo que nos trasladamos día a día son los trabajos del par vial cuya o no en este sentido llevan realizándose harto tiempo es una inversión importante ¿cómo lo ha afectado como vecinos? porque a ver tengo entendido que ustedes les dijeron no la calle va a estar lista en poco tiempo pero llevan ¿cuánto? ya el par vial es un anhelo porque yo soy de Collado soy de la junta de vecinos de ingreso al sector de Collado que llega hasta Palomares entonces este proyecto era muy anhelado más de 10 años esperando y por fin empezó y por supuesto que es un inmenso proyecto y ha traído unos problemas pero ni que les cuento ¿vale la pena esos problemas si o no? de embotellamiento yo creo que sí hay que dotarse de paciencia es como el típico letrero estamos disculpe la molestia estamos trabajando para usted exactamente entonces está en la primera etapa que es el arreglo del sector Bosco y el sector de de Nonguén ya ambos están en las en las etapas finales después ya se va a entrar de lleno a todo lo que el ensanche de Collado y el arreglo de Novoa que también implica un breve ensanche lo que va a traer un montón de otros problemas de atochamiento y y de ahí yo quisiera nuestro sector salió salió privilegiado con esto porque a su vez nuestro sector nuestra población está siendo invadida por los edificios un sector residencial de casas de casas de una de un piso muy cómoda sobre todo para la gente adulta está invadiéndole el sol y de repente si ustedes van hay una dos otras torres en ya los cimientos de ahí los tacos exacto entonces 15 metros porque están a la orilla de Collado 15 metros 15 pisos perdón 15 pisos 15 pisos y estoy hablando del sector de dos calles irrumpieron tres bloques ¿cómo los jóvenes participan ahí Cata? porque mira ya estamos casi en el tiempo aunque ustedes no lo crean ¿cómo participan los jóvenes en la construcción de la ciudad? por ejemplo hay hoy por supuesto el plano regulador de Concepción que impide edificios muy muy altos pero esos estaban aprobados desde antes exacto ¿cómo participan los jóvenes? ¿cuál es el llamado a los jóvenes a poder visualizar esta temática e incorporarse por supuesto a la discusión? yo creo que igual ahí falta yo creo participación en los jóvenes creo que no no está ese tema tanto en la mesa de parte de las juventudes de 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 lo que está hablando en realidad mi mi co-invitado pero sí por ejemplo ya en el tema del medio ambiente por ejemplo ahí sí se hacen parte en el momento de que no sé hay algo cerca de no sé un santuario en la naturaleza o cerca de humedal o o que no no proporciona áreas verdes por ejemplo incluso incluso en mi universidad se habla del tema de las áreas verdes ¿dónde hay áreas verdes? puro cemento concreto en todas partes entonces yo creo que quizás las nuevas generaciones cuando lleguen a trabajar en lo que vendría siendo la construcción de distintas edificaciones etcétera y espacios públicos también yo creo que van a estar considerando distintas cosas que embellezcan un poco nuestra ciudad yo creo que igual le falta un poco más de pensar no solamente en el ya de la habitación cuántas habitaciones puedo tener en tal edificio sino que cómo lo estamos trabajando de forma armoniosa con nuestro ambiente con nuestro entorno yo creo que eso es algo de parte de la juventud si al final todos somos vecinos exacto estamos llegando al final de este programa yo solo agradecerles por supuesto que hayan venido que hayan aceptado nuestra invitación en cuanto lo llamamos dijeron sí de inmediato eso se agradece mucho gracias por expresarnos sus ideas cómo participa la ciudadanía por supuesto en las decisiones que se toman en nuestro país entonces yo solo agradecerle que hayan venido y que hayan compartido con nosotros en Instagram en redes sociales para que nos sigan también papás mamás abuelos abuelas jóvenes a todos para que nos sigan ahí en las redes sociales por mi lado también encantado muchas gracias por la invitación y por haber compartido cierto con una joven muchas gracias por acompañarnos ustedes muchas gracias por acompañarnos también ustedes en sus casas o a través de redes sociales este programa lo puede revivir a través de www.tvu.cl y sus diversas redes sociales muchas gracias por acompañarnos que estén muy bien chau chau y suscríbete